en los diferentes deportes liderados por deportes de conjunto como fútbol y deportes individuales como atletismo. Seguimos trabajando en todos los municipios en Carlin, con el departamento del Cauca. Bueno, doctora, pues ¿cuál es la orientación a los alcaldes de los municipios, a los institutos que funcionan en el maestro colombiano? Digamos, ¿qué acercamiento se podría hacer con Indeportes Cauca? A los alcaldes, a través de este importante medio de comunicación, les envío el mensaje de que vamos a abrir una convocatoria para que presenten proyectos para acceder a recursos para deporte en sus municipios. Deben estar atentos a nuestra página web www.indeportescauca.gov.co en donde ya en próximos días estaremos montando las invitaciones para que se vinculen por medio de proyectos a todos los programas que tiene el Instituto de Deportes y que se acerquen a Indeportes Cauca. Esta Administración de Puertas Abiertas está presta a apoyar en todos los procesos deportivos que a bien tenga. Doctora, tenemos unas comunidades indígenas en el sur del Cauca, en el pueblo de Ayaracuna, por ejemplo, ¿qué interacción se podría tener también con las comunidades indígenas que están poco retiradas de acá en la capital del departamento? Bueno, en este preciso momento nos encontramos haciendo un proceso y desarrollo para realizar los primeros Juegos Indígenas Departamentales. Este es un programa piloto que tiene nuestro gobernador, el doctor Temísto Friese Ortega Narváez, que lo queremos llevar a cabo antes de los Juegos Nacionales, aproximadamente en el mes de octubre. Invitamos a todas las comunidades indígenas para que nos envíen sus propuestas sobre qué juegos les gustaría tener, si tradicionales o convencionales, cuáles son las comunidades que serían dispuestas a participar, porque estamos trabajando para sacar adelante este proyecto. Doctora, pues esta propuesta se trabajaría con gobernadores, con las autoridades indígenas. Sí, efectivamente. Son ellos los que tienen que enviarnos las propuestas a Indeportes Cauca, o nos las pueden enviar a nuestro correo, que es indeportescaucagerencia.com, para poder socializarla con todas las comunidades indígenas y sacar adelante los primeros Juegos Indígenas Departamentales. Doctora, pues muchas gracias por habernos permitido esta entrevista para los medios del Macizo Colombiano. A usted, pues mucha suerte en su labor, en su trabajo. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a toda la comunidad del Macizo Colombiano, y en Indeportes Cauca estamos trabajando para mejorar la vida de todos los caucanos. Gracias. Gracias. Gracias.